¿Sabías que tu oído puede procesar sonidos en solo 0,05 segundos? Eso es más rápido que el tiempo que tarda en parpadear tu ojo. El oído no solo capta los sonidos, también controla tu equilibrio. Tiene tres partes, externo, medio e interno. El oído interno contiene una estructura en espiral llamada cóclea, que convierte las vibraciones en señales eléctricas para tu cerebro. Sin tus oídos, no podrías mantenerte de pie fácilmente. Así que, la próxima vez que escuches música, agradece a este asombroso órgano. Aquí te dejo tres recomendaciones científicas para cuidar tus oídos. Primera, evita ruidos fuertes por más de 15 minutos. Usa tapones si es necesario. Dos, no introduzcas objetos en tu oído, ni siquiera hisopos. Tercera, consulta a un especialista si sientes zumbidos o molestias. Tus oídos son frágiles y fundamentales para tu bienestar. ¿Te sorprendió lo que pueden hacer tus oídos? Dale like, suscríbete y activa la campanita para más secretos del cuerpo humano. Para culminar, te brindo tres datos que quizás no conozcas de tus oídos. Uno, el oído humano puede escuchar desde los 20 Hz hasta los 20,000 Hz. Dos, los músculos del oído medio son los más pequeños del cuerpo. Tercero, si el oído interno se daña, puede afectar directamente tu equilibrio. Eso es todo, no te pierdas el próximo video.